¿Qué es la centella asiática? La centella asiática es una planta milenaria de uso medicinal. Es originaria del sur de la India y propia de ambientes pantanosos. Desde la antigüedad ha sido reconocida por su capacidad terapéutica. Especialmente por lograr el rejuvenecimiento de la piel. Pero esta planta cuenta además con otras múltiples propiedades curativas. Propiedades La centella tiene propiedades reconstruyentes sobre el tejido conectivo. A través de su acción directa sobre el metabolismo de las células fibroblásticas. Encargadas de la elaboración del colágeno. Y que son las estructuras básicas más afectadas durante el proceso celulítico. La centella actúa también sobre las delicadas paredes vasculares. Mejorando la circulación. Especialmente de las pequeñas varículas y derrames. Beneficios La centella asiática combate la celulitis. Ayudando a que los tejidos retomen su forma, función y estructura original. Al promover la eliminación de líquidos y grasas localizadas debajo de la piel y entre los tejidos. Además, como la centella asiática aumenta los niveles de antioxidantes, es un excepcional complejo antiarrugas. Esta planta milagrosa es un poderoso cicatrizante. Acelera la curación de heridas postraumáticas o posquirúrgicas. Y ha producido resultados impresionantes en los pacientes con problemas de cicatrices hipertróficas y queloides. Así como en el tratamiento de quemaduras. Esta valiosa planta tiene maravillosos resultados en el tratamiento de las venas varicosas. La centella asiática purifica la sangre y ejerce un efecto diurético natural. Lo que le suma otra bondad. Sirve para reducir medidas. Todos estos beneficios los puedes obtener de la centella asiática que te ofrece Metamask. Centella asiática. Nutre tu piel.